Hola amigos que tal, soy Javier Endes Como vamos a aprender a pintar los sombreros de mandala Vamos a aprender a hacer este mandala Este, este mandala Hacer un mandala no es complicado Vamos a hacer un ejemplo de un mandala en una hoja Y luego vamos a inventar los otros El mandala es hacer líneas, curvas y rectas Florecitas, pepitas, punticos, lo que quiera inventarse Florecitas, caracoles Aquí en este mandala que yo hice Le aplique color, le aplique un poco de color El color que a mi me gusta Ustedes le pueden aplicar el color que quieran Este es un ejemplo de que vamos a hacer Aquí les voy a dar algunos consejos para que realicemos este mandala Lo vamos a hacer primero con lápiz Luego con marcador Y vamos a practicar primero varios mandalas Todos tenemos en casa algunos elementos que tienen forma esférica Si, forma circular La tapa de un tarro La parte inferior de un vaso La parte superior del vaso es otro tamaño Un otro vaso de otra medida, de otro tamaño Igual tengo también una paleta de pintura Que tiene una forma circular Me puede servir Y la ponemos centrada siempre Teniendo en cuenta el punto, el centro La importancia del mandala es rellenar espacios Con figuras y tratar de que sea simétrico Teniendo en cuenta las circunferencias que hicimos Entonces vamos a ir rellenando espacios Y que se vea simétrico Si el lado derecho tiene tres líneas Pues tratar de que el lado izquierdo tenga tres líneas No importa que borremos Porque todos nos equivocamos No hay que tener el temor de equivocarnos Porque es nuestro estilo, nuestro modelo No importa Yo dibujo de la forma que quiera Se me viene a la cabeza Hacer unos petalitos Hacer una línea curva, grande Un círculo grande, un pétalo O un rollito, lo que quiera Mi consejo es que empecemos Hacerlo en lápiz Para, pues las primeras veces que lo vamos a hacer Lo vamos a dibujar primero en lápiz Para poder borrar Cuando ya después tengamos Tengamos ya experiencia Y tengamos la práctica Lo vamos a realizar sin necesidad del lápiz Simplemente cada cosa que se nos va ocurriendo Ahora entonces empezamos a reteñir encima del lápiz El lápiz, lo que hicimos en lápiz Solo lo vamos a tomar como una referencia No hay necesidad de seguirlo al pie de la letra No hay necesidad de seguirlo tal cual como lo dibujamos Si de pronto vemos que era mejor hacer Una N o una línea curva cerrada En vez de un pétalo Pues simplemente cambiamos el modelo Lo tenemos en lápiz para tener la referencia Del tamaño Y una referencia como para tener Para que nos quede simétrico Estas curvitas son muy importantes ¿Por qué? Porque hacen ver abundancia en el bandala Entonces Me gustaría que hicieran Hartas 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 De estas De estas De estas Curvitas pequeñas Si ve como le Le hace ver abundancia De línea Abundancia de figura De formas Acá se me ocurre Entonces Que Estas curvas pueden Ir pintar de un color Más adelante voy a ver De que color Las puedo pintar Estas Estas Curvitas Que estoy dibujando Acá Recuerden Que Lo hicimos a lápiz Y por lo mismo Podemos corregir Cualquier forma Que nos haya quedado Que veamos que Que nos haya quedado mal O que simplemente Queremos cambiarla Por otra diferente Lo hicimos con lápiz No hay problema Podemos inventarnos Ya después de haberla Dibujado con lápiz Podemos inventarnos Otra Otra forma Los pétalos Muy importantes Pero no dejar espacios En blanco La idea es no dejar Espacios en blanco Entonces Si yo veo que hay Mucho espacio en blanco Me invento cualquier cosa Cualquier figura Que vea por ahí O que tenga en la mente La hago dentro De este espacio en blanco Recuerden En mandala La idea es Que no quede espacios en blanco Ese es mi consejo Consejo del día Consejo del día Bueno Aquí quiero hacer una hojita Me gustó hacer lo último Hojitas Entonces Voy a hacer la línea Y más líneas Ahí se ve relleno Si me gustó Vamos a hacerlo Las culpas chiquiticas Que hacen ver Bien relleno Mi mandala Estas son buenas Son buenas Esas culpitas Hacen ver Muy bonito el mandala Recuerden Para iniciar el mandala No hay necesidad De tener el compás De tener No Simplemente Algo que tenga Una forma De circunferencia De circunferencia Nos puede servir Para el primer círculo Y para tener De referencia Después podemos Rellenar ese círculo Como queramos Importante Importante Pétalos Los pétalos Hacen ver el mandala Muy bonito Y las culpas Esas chiquiticas Tener en cuenta También Cuál es el punto central De ahí en adelante Tener en cuenta Entonces El círculo El punto central Y rellenar Rellenar Cada espacio Que veamos No hay necesidad De saber Dibujar Para hacer el mandala Simplemente Tener imaginación Para hacer Algunas líneas Y rellenar Ese círculo Con puras figuritas Si empezamos A hacer Si hacemos Un circulito Entonces Que toda La línea Quede llena De círculos Y así Nos va a quedar Algo bien bonito Aquí por lo menos Quiero hacer Unas bolitas Vamos a hacer Unas bolitas Para que sea Como si tuviera Piedritas Por dentro Y quiero rellenar Que se diferencien Como las líneas Entre los pétalos Ve como mucho espacio En blanco Entonces voy a pensar A ver que hago Mientras tanto Voy a rellenar Estos espacios Con Con algo que parece Que es la impresión Mueve piedritas Allá dentro Como cuando un muro Tiene piedra Es un muro Hecho de piedras Rellenar Los espacios En blanco Es bien importante Le da mucho estilo Al mandala Recuerdo que cada quien Puede hacer su estilo A mandala Como quiera Como prefiera Con las formas Que prefiera En otro video Les voy a mostrar Varias formas Que pueden hacer Flores dentro De un círculo O caracolitos O líneas rectas Líneas curvas Pétalos Diferentes clases De pétalos Hojitas Con líneas rectas Dentro Todas estas Esas figuritas Se las voy a dejar En otro tutorial Para que Las podamos hacer Y vamos Digamos Cada uno Hacer Un mandala Diferente Cada mandala Diferente Como la huella De cada persona La huella Digital Cada uno Diferente Que tal Si Me gusto Vamos a hacerlo En el otro Las ramitas Ramitas Por aquí Por allá Y muchas Muchas ramas Llenando el espacio No se ustedes Pero a mi me gustaría Aplicarle un poco De color Como para Como para poder Que se vean Distintas formas Para diferenciar Este mandala Lo podemos aplicar Dibujar sobre cualquier superficie En una pared En una piedra En un piso En la mesa En el smartphone Y En la pared En la nana En la nana En la venta Ahora borremos el lápiz, para que no se nos vea sucio. Luego de que tengamos práctica ya no vamos a utilizar el lápiz, un poco de color acá está bien, este color me gusta, me gusta ese color, también me gusta como el azul. ¡Gracias! 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 Ya le aplique un poco de color a mi mandala. Ustedes le pueden aplicar el que quieran, recuerden que esto no es obligatorio. Si no quieren aplicarle acá en este espacio, se lo pueden aplicar donde están las piedras, o en el centro, o si no quieren aplicarle, no le apliquen. Luego les voy a enseñar como podemos hacer el mandala. Primero pintando el fondo, se queda súper bonito, se queda muy bonito. Yo hice el sombrero así, el sombrero. En Facebook como Javier Endes, en Instagram también Javier Endes. Aquí suscribirse en mi canal. Este fue el mandala que hicimos en la hoja de papel. Les recomiendo que hagan varios, invéntenselos, como quieran. Hagan su propio mandala, su propio estilo, y lo publiquen o me pongan en comentarios para poder mirar. Para tener práctica y luego hacerlo en el sombrero ya siendo unos expertos. Así es.